La fe nos hace hermanos más allá de todas nuestras diferencias. Porque la fe permite que podamos ver al otro en su dignidad y en su valor, una dignidad y un valor que no está dado por el lugar donde nació, por el apellido que tiene, por los ideales que pueda tener, sino que está dado por esa imagen y semejanza con Dios. En nuestro país, la fe católica ha cimentado siempre las bases de nuestra unidad nacional. Que justamente cada uno de nosotros, desde nuestra fe, podamos contribuir a que este país sea uno solo en la pluralidad y en la diversidad. ¡Gracias!